Y ahora en Diálogo presentamos el segmento Educación Financiera, gracias al auspicio de GeneraTrust por I-99. Una vez más saludamos a todos los oyentes y cibervidentes y televidentes de I-99 FM. Les habla Eduardo Mendoza Paladine y estamos en el segmento de Educación Financiera. La semana pasada estuvo Eric Rincón con nosotros, nuestro amigo es colombiano y pues tiene entre tantas sus virtudes y sus achievements. Es, entre otras cosas, tratamos mucho el tema tecnológico. Él organiza equipos de trabajo y liderazgos en proyectos de incorporación de tecnologías vinculados a proyectos de autenticación electrónica, biometría dactilar, certificaciones electrónicas, abogado, catedrático, en fin. Hablamos de muchas cosas, entre ellas terminamos hablando del tema que es tan interesante, del posicionamiento de las fake news y de su posicionamiento e influencia de los mismos en la gente. La viralización positiva y negativa de los mismos. Vamos a conversar ahora, Francisco, buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Amigos de I-99. Sí, efectivamente. Gracias, Eric, por estar nuevamente con nosotros. Es un gusto. En el programa pasado abordamos contigo sobre la transformación digital y fue realmente un diálogo riquísimo para entender mejor de qué se trata la transformación digital, por qué ha ocurrido esta, que básicamente todos estos cambios, estos paradigmas que se rompieron a nivel de la provisión de servicios y del entendimiento de la provisión del servicio, que es lo más importante, todo esto producido por la transformación digital. Y en ese sentido, encaminándonos a esta segunda parte del programa, que quisiéramos que tú nos comentes sobre un particular tipo de empresas, que son las denominadas fintech, que mucha gente habla de ellas, pero no necesariamente todos conocemos de qué se trata. Primero que nada, ¿qué es esto? ¿Qué significa fintech? ¿Y qué hacen y qué no hacen las fintech? Muy buena pregunta y pues me alegra mucho saludarlos nuevamente, Eduardo y Francisco. Hay un tema que creo que es importante y es la definición del concepto. Cuando se habla de fintech, estamos en frente de nuevos modelos de negocio que incorporando tecnología permiten transformar un producto o servicio financiero. Es decir, hay tres elementos que hacen parte de esa definición. Innovación en todo el espectro. En segundo lugar, tecnología. Ojalá tecnologías propias de la cuarta revolución industrial como lo son blockchain, todo el tema de inteligencia artificial, big data y por supuesto el tema de internet de las cosas. Y en tercer lugar, el concepto de transformación, que tal vez es el rasgo más distintivo de lo que hace una fintech. Una fintech no es aquel banco o institución financiera que comienza a realizar préstamos de manera electrónica. Ese puede llegar a ser un fenómeno de omnicanalidad. Es decir, de que aquel producto que yo desarrollaba de manera física o convencional, ahora lo desarrolle de manera electrónica. El fintech tiene que incorporar un elemento de transformación. Y hay diferentes segmentos fintech. Fintech puede ser de pagos digitales, de crédito digital, todo lo que tiene que ver con el e-shortech o la tecnología para los seguros, la tecnología que permite desarrollar el financiamiento colaborativo, crowdfunding, todo lo que podríamos denominar como neobancos que están muy de moda en Latinoamérica. Y por supuesto también lo que más fricción genera a nivel regulatorio, que es el tema de las criptomonedas o criptoactivos. Entonces, fintech es muy amplio, es un concepto muy amplio que, digamos así, también hay que decirlo, no es un antónimo, no es una expresión que pueda llegar a ser contradictoria con la banca tradicional. Y esto es importante señalarlo. En el país, en Colombia y en muchos otros lugares del mundo, los bancos trabajan muy de la mano con las fintech. En Colombia, por ejemplo, se trabaja mucho la fintegración, que es esa función colaborativa entre las empresas fintech y los bancos para llegar a más segmentos poblacionales. Eso es lo que podríamos denominar como un fenómeno de inclusión financiera realmente muy vertiginoso. Entonces, pues el término fintech es muy amplio, pero es un término que le ayuda muchísimo a la inclusión financiera. Perdón, perdón, Américo. Si lo podemos resumir en dos palabras, ¿cómo resumirías qué es una finte? ¿Qué es un finte? Una finte. Un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de negocio que aplicando tecnología transforma un producto o servicio financiero. ¿Tú qué crees que se debe el desarrollo? Tu explicación súper interesante. ¿A qué consideras que puede ser esta explosión del concepto y de la aplicación del concepto? ¿A qué se debe su desarrollo y en qué se basa el modelo de negocios de estas nuevas empresas? Bueno, yo siento que el gran desarrollo se dio hacia finales de la década de los 2000, o sea, finalizando la primera parte de los años 2000, comenzó a darse una situación muy compleja en los Estados Unidos con las denominadas hipotecas off-prime, todo lo que tiene que ver con la crisis de Lehman Brothers y demás jugadores que derivó obviamente en una crisis del consumidor financiero. Muchas de esas instituciones financieras que cayeron en los Estados Unidos eran instituciones que estaban vigiladas, que tenían una supervisión, que tenían regulación financiera y cayeron igual. Entonces, el consumidor financiero realmente se vio muy agobiado por las dificultades operacionales y por los problemas de seguridad que se les daban a los diferentes productos que éste tenía y comenzaron a ver diferentes alternativas, alternativas no tradicionales, por fuera del sistema bancario tradicional. Y es ahí donde aparece el fintech como una reacción a esa situación dramática que se vivió hacia el año 2008-2009 en los Estados Unidos y comienzan a crecer los lenders, los prestamistas no tradicionales, en un fenómeno que se conoce como el business lending, préstamo para empresas, o el consumer lending, que es el préstamo para personas físicas o naturales. Entonces, comienza a crecer el crowdfunding, el financiamiento colaborativo, que entre todos podamos desarrollar una colecta y podamos apostarle a un proyecto de inversión. Y ese fue un segundo modelo muy importante. Con el crowdfunding, Eric, con el crowdfunding, nosotros deberíamos acá en el Ecuador hacer un fondo para desterrar a todos los malos políticos. Creo que sería algo positivo en el Ecuador. Ese sería un crowdfunding de donación, donde la gente ya no le apuesta a un proyecto que tenga una rentabilidad económica, que eso existe. El crowdfunding de donación, por ejemplo, en catástrofes naturales. Acá en Colombia hay una comunidad turca muy, muy grande y hoy en día se están haciendo diferentes campañas para levantar recursos, dinero que apoye a quienes se han visto afectados por la catástrofe que supone los dos terremotos que sucedieron en Turquía. Entonces, allí esos dineros que levantamos entre miles y miles de personas son recursos que hacen parte de un crowdfunding de donación. Pero suponen ustedes que ya el destino no es donar una suma de dinero para aportar en una situación dramática de catástrofe, sino que queremos sumar una suma de dinero, agregar entre muchos valor a efectos de la creación de un proyecto que genere una rentabilidad económica. Ese es el crowdfunding financiero, que hoy en día es muy importante en Latinoamérica, en países como Chile, Brasil, en el mismo México, se han convertido en grandes escenarios del financiamiento alternativo para que los emprendedores o las empresas en etapa temprana no tengan que acudir a los bancos que normalmente tienen políticas de riesgo mucho más restrictivas. Entonces, ahí es donde el fintech reacciona y puede tener ese resultado. Y en Latinoamérica, especialmente en Perú, Chile y Colombia, se ha creado mucho el tema del factoring, que son los sistemas electrónicos de negociación de las facturas. Y esos sistemas electrónicos de negociación de las facturas son hoy en día un mecanismo muy útil a efectos de lograr también un financiamiento alternativo para mi pymes, para pequeños empresarios. Entonces, el fintech tuvo esa explosión muy grande, encontrando un poco una reacción frente a la crisis de confianza que había de los consumidores financieros con los actores tradicionales. Interesante lo que comentas y me quedan ahí un par de, no te diría dudas, sino me surgen ciertos pensamientos que los voy a compartir contigo, los amigos de I-99. Por una parte, el hecho de que la banca incursione en el sector fintech implicaría que ésta asuma el reto, el desafío de proveer servicios de calidad en el menor tiempo posible y de la manera más agradable hacia su cliente o consumidor. Eso es, por un lado, muy positivo. También considero que es positivo el que una entidad regulada respecto a cómo maneja sus depósitos, cómo maneja sus índices, cartera, morosidad, en fin, bajo la tutela de una autoridad de control que se presupone que busca el que los, los dineros de los depositantes estén de lo mejor administrados y precautelados. Sin embargo, de esto, que es positivo, también puede surgir por el otro lado la inquietud de si la banca, como la conocemos, anquilose o coarte el desarrollo tecnológico porque estamos en una etapa de profundas transformaciones y esas transformaciones no solo se traducen a nivel de las tecnologías que vemos en las aplicaciones celulares o en las computadoras o en la forma en que los procesos se desarrollan a través de la utilización cada vez más extendida de software. Estamos seres humanos detrás y un gran paradigma que tenemos que romper los individuos quienes estamos en el sector empresarial o profesional es justamente el de tener una mentalidad de cambio. Y a mí sí, honestamente, me preocupa cuando las entidades que padecen de elefantiasis absorben estas nuevas tecnologías porque en algún momento frenan su desarrollo. Atrás de las entidades hay personas. Por favor, yo solamente quería decir, primero que la verdad es que el técnico, que es el abogado Nuguet, hoy día ha estado pico de oro, porque el hombre ha hablado... No, el que tiene que hablar es Erick, que es el que nos interesa. No, pero no, pero has dicho cosas con Erick interesantes. Yo solamente pienso, Francisco, que quizás más adelante volvamos a hablar de este tema. Quizás no ahorita, porque tenemos un mes, volvamos a hablar del tema. Es tan necesario e importante, tiene un segmento importante. Estamos haciendo educación financiera con General Atroz para que la gente lo pueda entender. Pero lo que más relievo, para ir concluyendo, es que los bancos se van a convertir en fintech. Eso, yo solamente quisiera allí una pequeña aclaración. ¿A qué te refieres, Erick Rincón, con eso? ¿Y por qué? Los bancos se han dado cuenta que la prestación de servicios de manera presencial, con excesivos rigorismos, formalidades o solemnidades, ha desaparecido. No pueden competir de esa manera. Hay actores, neobancos a nivel regional, que ya tienen presencia incluso en muchos de nuestros países. Un banco como Nuban tiene una base hoy en día de 80 millones de clientes en cuatro países. Un banco como Ovalad puede tener casi 10 millones de clientes también en tres países ya de la región. Y por no hablar de Rappi, que es un neobanco de origen colombiano, que puede estar contando hoy en día ya fácilmente con unos 15 millones de clientes también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los bancos, que no son tontos y saben perfectamente medir las tendencias, vienen adhiriendo a su propia forma de hacer los negocios los atributos de experiencia de usuario, agilismo, tecnología. Y obviamente se han venido volcando hacia el desarrollo de sus billeteras digitales y mecanismos que permitan activar su sintonía con esas nuevas audiencias. Nuevas audiencias que serán los principales usuarios de servicios financieros. Tal vez para Francisco, para Eduardo, pues tal vez van a requerir servicios financieros hacia el futuro, por supuesto, pero no tantos. Y yo tampoco, pero los que vienen detrás, los niños de 18, 20, 25, 30 años, son los que realmente van a comenzar a utilizar de una manera muy significativa servicios financieros y ellos quieren tener una experiencia completamente digital. Agradecerle, ¿sí? Sí, no, simplemente, a la manera de anécdota, lo que tú dices, Eric, efectivamente, todas estas generaciones nuevas nacieron con un chip que les permite utilizar sus pulgares de una manera asombrosa porque es innato en el movimiento y saben utilizar las aplicaciones que tiene la banca y no solamente la banca, a nivel de todos los servicios que te dan los celulares. Sí, yo solamente quisiera decir que a estas palabras les pusiera digitalmente natos, porque nacieron digitales. Es lo que hablas tú, el chip son digitales. Agradecerte, Eric, tu amabilidad. Hemos conversado en estos dos programas con Eric Rincón, abogado máster en Administración de Negocios en Derecho Mercantil y doctor en Jurisprudencia. Profesor de la Universidad del Rosario, 23 años de experiencia en temas jurídicos, tecnológicos, estratégicos de empresas y, sobre todo, en Administración de Negocios, Organización de Equipos de Trabajo y liderazgos de proyectos en incorporación de tecnologías vinculados a proyectos de autenticación electrónica, biometría dactilar, certificaciones electrónicas. Esto se puede ver muy futurista, pero hoy lo tenemos todos los días en el mundo. Gracias por tu gentileza, querido amigo. Eric, muchas gracias. Sí, bien. Un abrazo a todos. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de GeneraTrust.